Yo no soy niña, soy chico-chito Pero tengo todo Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas o tomo delito Vengue, 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 vengue Vengue, vengue, vengue Ya no soy niña, soy chico-chito ¿Cabario? Vengue, vengue, vengue ¿Cabario? 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 ah 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 GO V Elias GO V squeeze GO V to ESNIT awesome ESNIT tem pas כ estou na amat halakiz GO VIZ GO VIZ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! ARGH! Barbie, let's go party! I'm a party, yeah! Go party! disinfect! constantly rather ベルニール You are ace iëntui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!